Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo año del 2018. Esperamos que hayan tenido unas fiestas sanas, en paz, en felicidad con su familia. Y hoy, empezando este nuevo año y con tantos propósitos que nos proponemos, valiendo la redundancia, las resoluciones del año 2018, ciertamente que nos proponemos lograr muchísimas cosas, empezamos con muchos planes. Desgraciadamente, cuando llega el primer mes, empezamos con mucha energía. Pero de ahí, ¿qué pasa? Pasa el primer mes y nos empezamos a olvidar. Se calcula que en el primer mes, el 80% de las personas que se propusieron hacer algo, lo dejan completamente. Y solamente un 20% continúa con lo que se propusieron. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca de la responsabilidad. Y este tema es un tema interesante porque tal parece que es un juego que no se puede evitar en las relaciones. Siempre hay alguien que no toma responsabilidad de sus acciones. Y es precisamente porque tienen muchas razones. Pero primero que nada, vamos a ver lo que significa la palabra. Porque puede haber muchas confusiones o formas de entender lo que significa la palabra responsabilidad. Y es importante que tenga una idea clara de lo que significa. La palabra responsabilidad en sí son tres palabras latinas. Habilidad, res y pondere. Res quiere decir la cosa que. Y pondere quiere decir sopesar la cosa o ver la cosa. Si pone las dos palabras juntas, entonces responder es la habilidad de contestar a algo que se le presentó. Y la habilidad, entonces quiere decir que una persona cuando es responsable tiene la habilidad de responder a las palabras o acciones que dijo. Y entonces, para que se llegue a cabo esto, se requieren un par de cosas. Una es que la persona se sienta segura de sí misma. Que sea una persona madura, que diga, sí, es cierto, es algo que yo hice o es algo que dije. Que se sienta segura de sí misma. Que sabe exactamente lo que está haciendo, lo que está pasando y lo presenta. Que es algo que realmente dijo o hizo. Qué fácil sería nuestra vida si todo el mundo tomara esa responsabilidad. Si su pareja le dice, oye, tú te gastaste ese dinero. Que diga, sí, sí me lo gasté. No hay problema. A lo mejor el problema por eso no toma responsabilidad. Pero es tan sencillo que a cada cosa que se le pregunte, conteste tal como es. Si lo hizo, lo hizo. Si no lo hizo, no lo hizo. Si lo dijo, pues lo dijo. Y si no lo dijo, pues no lo dijo. ¿Sí? Eso es tan sencillo. Pero desgraciadamente, nosotros los seres humanos nos complicamos mucho la existencia. ¿A qué se debe que nos convocamos la existencia? Bueno, pues vamos a ver algunas razones. ¿Sí? El hecho es que raras veces nosotros, o más bien es muy común que evitemos la responsabilidad. Y de ahí nos preguntamos a qué se debe. ¿Por qué siempre tendemos a evitar tomar responsabilidad de nuestras acciones o de nuestras palabras? ¿Sí? Y esto es en relación con otras personas. No solamente con nosotros mismos. Eso implica con nosotros. Buscamos razones por las cuales no hacemos las cosas y no tomamos responsabilidad de lo que nos comprometemos. Pero lo común es en relación con las demás personas. ¿Qué es lo que hacemos para evitar esa responsabilidad? Y lo común es que una de las razones es porque nos gusta obtener lo que queremos. ¿Sí? Si encontramos una justificación para hacerlo, sencillamente lo hacemos y no queremos que nadie nos diga nada, que nadie nos reclame, que nadie nos pregunte o nos cuestione a qué se debe que estamos tomando esa actitud. Pero también otra cosa que es común es de que se usa también para castigar. Si medio mundo tiene esa oportunidad o ese momento que dice ahora es momento de que yo puedo salirme con la suya. O de sencillamente me voy a desquitar. Si una persona me hizo algo, entonces eso me da a mí el derecho de que yo puedo vengarme o desquitarme. Y esto es uno de los problemas más grandes que existe en nuestra sociedad, principalmente por hombres. No quiere decir que solamente por hombres. Pero es muy común que hombres tengan esa actitud. Y es porque algo que hemos estado hablando en el pasado es de lo que se llama el privilegio masculino. El privilegio masculino es de que nosotros como varones se nos ha otorgado por la sociedad esa idea, de que tenemos el derecho de hacer cosas que la mujer no puede. Creemos que tenemos derecho de castigar a la pareja, a los hijos, por no hacer lo que nosotros esperamos o queremos. Creemos que tenemos el derecho de castigar o de vengarnos cuando alguien nos hace algo. Y buscamos todas las razones habidas y por haber para hacerlo. Y entonces, ahora, ¿quién es la persona que comúnmente tiende a evitar esa responsabilidad? O sea, existe todo tipo de personas, pero vamos a clasificarlas prácticamente en tres tipos. Y esos tres tipos, el primero que es, nada, es la persona que es agresiva. ¿Sí? La persona que le gusta controlar. ¿Por qué? Porque sencillamente busca las razones habidas y por haber para poner énfasis en que la otra persona tiene responsabilidad de lo que él o ella hace y no la persona que está cometiendo las acciones, o diciendo o haciendo. ¿Sí? Y esto no quiere decir que es la única persona, pero también hay otras personas que lo hacen. Por ejemplo, la víctima. Ahora, ¿por qué una víctima o una persona que es agredida, controlada, no toma responsabilidad? Sencillamente por miedo. Sabe que al decir que sí lo hizo o que dijo, entonces le va a venir un castigo. ¿Sí? La persona que la controla o la violenta va a castigarla para que no lo vuelva a hacer. Y entonces, ¿qué hace la víctima? Pues sencillamente no toma responsabilidad de sus acciones. Ahora, hay personas que no necesariamente son víctimas, aunque funcionan como víctimas, pero son las personas que tienen baja autoestima. Entonces, para no verse mal o para no mostrar que son personas inseguras que hacen, pues no toman responsabilidad de sus acciones, ni de lo que dicen, ni de lo que hacen. Y entonces, eso se presta pues a muchos problemas. Y claro, está detrás a qué cosas han vivido estas personas. Ahora, dentro de las cosas que es importante ver o analizar un poco, es ver cuáles son las tácticas que usa una persona que no toma responsabilidad. Y una de las primeras cosas que hacen, acusan a los demás. Todos tienen la culpa de sus acciones o de los errores que cometen. Y una de las cosas que dicen es que tú me dijiste, o tú me dijiste que lo hiciera, o el hecho de que yo te pedí que me dieras una idea y nunca me la diste, el hecho de que lo fuiste a hacer y no me consultaste. Sí, siempre tiene una razón, una justificación para culpar a la otra persona. Ahora, también busca constantes justificaciones. En otras palabras, tiene todas las razones habidas y por haber para decir por qué hizo lo que hizo. Y esto puede incluir el hecho de que se sienta victimizado o el hecho de que no quiere tomar esa responsabilidad porque alguien más tiene que tomarlo. Otra razón puede ser el evitar responder directamente. ¿Cómo sucede eso? Cuando usted le pregunta, oye, ¿tú lo dijiste? Y dice, no, no, ¿yo cómo voy a estar diciendo esas cosas? Entonces, ¿tú lo hiciste? No, no, yo nunca sería capaz de hacer algo así. Y siempre le saca la vuelta a cualquier pregunta que le responda. Todo el mundo se equivoca. O tú no te equivocas. O tú, ¿qué harías en mi lugar? Entonces, nunca le da una respuesta clara y directa de que si lo hizo, si lo dijo y por qué. Siempre anda evitando. Claro, sin acusar, pero a la misma vez sin decir que lo dijo o que lo hizo. Otra es de que tiende a hablar mal de las personas. ¿Qué exactamente dice? Comenta, lo hace a la espalda de la persona con la que tuvo el problema. De que esa persona es conflictiva. De que esa persona lo vio de cierta manera. De que esa persona le dijo. De que esa persona le hizo. Entonces, todo el mundo es el que está mal. Menos esa persona. Y la otra es de que culpan a los demás de su vida. Y esto es toda una lista. Pueden culpar a las personas. En este caso a sus padres. De que si los maltrataron. De que si los descuidaron. De que si no les dieron. O que si porque les dieron. Y entonces, piensan como víctimas. ¿Sí? Creen que la vida les debe. Que los demás les deben. Y por lo tanto, todo el mundo tiene la culpa de que ellos estén actuando así. Y otra forma es de que le echan la culpa a enfermedades mentales. En los noventas, cuando empecé a hacer trabajo de terapia. Y trabajo con hombres que usan violencia. Una de las cosas que me encontré fue que muchos señores iban a ver al psiquiatra. Y el psiquiatra les decía que sí tenía un problema de nervios. Y entonces, que le iban a dar una pastilla para que se calmara. Y cuando yo era adolescente, vivía en la Ciudad de México. Y entonces, mi hermano mayor, él tenía problemas de comportamiento. Y entonces, una de las cosas que decían era que él tenía neuronas inmaduras. Y que por eso se actuaba como actuaba. En realidad, lo que tenía era lo que comenta que se llama ADHD. ¿Sí? Deficiencia de atención e hiperactividad. Y no tenía que ver nada con las neuronas. Aquí el hecho es de que la mentalidad de justificar las acciones o comportamientos de una persona. Es atribuida a un problema mental. Las personas que tienen depresión. Dicen, bueno, pues es que porque yo me siento depresión. Por eso es que me porto violentamente. Por eso insulto. Por eso pego. Bueno, algo que sabemos de cuestión del mundo psicológico es de que en la niñez, en la adolescencia, sí es común que un varón, ¿sí? Es, tienda a usar violencia cuando tiene depresión. Mientras que una mujer tienda a hacer otras cosas. Pero en la vida adulta no es necesariamente así. ¿Sí? La agresión, los comportamientos violentos comúnmente van relacionados con el control o problemas de agresividad que aprendió la persona o cómo resolver problemas. Otra circunstancia es en cuestión de pareja. Que le echa la culpa a la pareja. ¿Por qué? Pues porque la pareja no dijo, porque la pareja no hizo, porque la pareja no satisfació una necesidad que tenía. Y entonces siempre culpa a su pareja. Y comúnmente es el hombre el que culpa a la mujer. Esto no quiere decir que haya, no haya mujeres que culpen a su pareja. Sino que ciertamente, el, hay, el, es común que el hombre, como tiene ciertas expectativas de la mujer, que sea buena cocinera, que sea buena ecónoma, que sea buena madre, que sea buena esposa, que sea religiosa, que sea fiel y todo. Entonces espera que la mujer haga todas esas cosas. En el momento en que no hace lo que él espera, en ese momento pues la culpa de todos los problemas que le llegan a él. ¿Sí? El mundo exterior es en cuestión del trabajo, el trabajo de qué tipo de jefe o supervisor tiene. Que si se queja que lo manda todo el día, que la forma en que lo trata, que la forma en que le dice las cosas. ¿Sí? Entonces el jefe o supervisor tiene la culpa de que llegue a la casa enojado y se desquite con todos. La otra es en los hijos, de que si los hijos no hacen lo que espera o precisamente por su agresión se alejan y hacen cosas que no esperaba y precisamente por eso es que usa violencia para corregirlos, para insultarlos, entonces los culpa a los hijos y dice es que tú me hiciste pegarte, es que tú no me hiciste caso, por eso yo hice lo que hice. ¿Sí? Otras personas culpan el clima. ¿Sí? Que porque está muy caliente o porque está muy frío y eso los pone de mal humor y es algo que no pueden controlar cuando en realidad es algo que no tienen que ver. Otras personas le echan la culpa al trabajo en sí, que trabajan excesivamente. ¿Sí? Y siempre no hay, no falta el hombre en los grupos que diga es que yo trabajo demasiado y cuando trabajo demasiado pues vengo cansado y si mi esposa no me sirve pues cómo cree que yo me sienta o si no descanso suficiente cómo cree que voy a andar. Bueno, el hecho de que trabaje en exceso y esté cansado a lo mejor puede estar irritable. Eso no justifica las acciones que cometa de lastimar a las personas que dice que ama. Y la última es el de el alcohol. Muchas personas toman y le echan la culpa al alcohol. Que dicen es que como yo estaba tomado pues no supe lo que hice. Como estaba yo tomado pues entonces se me pasó la mano. Como estaba tomado pues entonces no pensé lo que estaba haciendo y pues sí le pegué. En realidad, como hemos visto en otros temas, el alcohol no lo hace violento, sino que la persona que toma lo usa como justificación de que el alcohol lo hizo hacer algo que él cree que no quería. Pero en el fondo es algo que quería hacer. Ahora, ¿cómo lidian las personas que lo rodean con la persona que es irresponsable? Porque es otra también cosa muy interesante. El problema continúa porque en cierta manera las personas que rodean a la persona que usa violencia es parte no de que decidir por la persona, sino de que no ponen un alto a esta situación. Y una de las primeras cosas que hacen es de que actúan pasivamente. Pasivamente quiere decir que actúan como si no hubiese pasado nada. Como si la persona no estuviera haciendo algo negativo. O no estuviera cumpliendo con lo que dijo. Si una persona dice, un alcohólico dice, ya no voy a tomar y vuelve a tomar, no le dicen nada. Sencillamente atrás de sus espaldas dicen, ya sabíamos que no lo iba a hacer. La persona que usa violencia dice, bueno, pues yo ya no voy a usar violencia, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Lo vuelve a usar. ¿Y qué dice la persona? Pues sí, yo sabía que lo iba a volver a hacer, que no iba a cambiar. Y entonces lo critican para, en vez de decirle, oye, tú dijiste que ya no lo ibas a hacer y lo volviste a hacer. Entonces, pasivamente no se soluciona nada. Sencillamente se perpetúa el problema. La segunda razón es que muchas veces quieren resolver el problema agresivamente. ¿Y qué significa eso? Lo que significa es de que las personas que se enojan o que saben que la violencia es un medio para solucionar ciertos problemas, pues entonces, ¿qué dicen? Bueno, la próxima vez que me lo haga, me las va a pagar. ¿Sí? Y, ¿qué hacen? Pues sencillamente crean otro problema. Porque entonces ahora va a haber más violencia entre estas personas, más personas se van a envolver, pueden ponerse un problema legal, alguien puede ser lastimado o incluso le puede costar la vida, como ha sucedido en muchas ocasiones. Y la tercera, la tercera forma es que la persona se aleja, ¿sí? Y es un poquito diferente de la primera parte, porque la primera sigue ahí, aunque no diga nada. En esta tercera, la persona se va, ¿sí? Se va de la casa, si es la esposa, pues agarras los niños y las cosas y se va, ¿sí? Los hijos, ¿qué hacen? Pues evitan al papá. No se pueden, si se pueden ir de la casa, se van, ¿sí? Es lo que aquí se llama en Estados Unidos los runaways. Se van de la casa, se desaparecen y al rato los papás los andan buscando. Pero los chiquitos, ¿qué hacen? Pues se van a su cuarto, llega el papá y se esconden, le sacan la vuelta o se van a la calle, ¿sí? Para no lidiar con él o ella. ¿Sí? Entonces, el alejarse, realmente si su vida corre en riesgo, si su bienestar físico y mental corre en riesgo, pues sería lo más apropiado. Pero si no, sencillamente le está sacando la vuelta, como decimos en español. Y no está lidiando con este problema directamente, ¿sí? Ahora, algo que se me pasó, este, contarles en el segmento pasado fue acerca de la historia del Rey León. Y se los voy a contar porque es muy interesante. Esta historia la escuché más o menos en 1995, ¿sí? Ya tiene tiempecito. Y nos paramos a tomar nieve y mis niños estaban escuchando la radio de Disney. Y se me hizo muy interesante la historia en inglés, pero la he usado en varias ocasiones, así que se los voy a contar en español. Era un rey que ya estaba viejo. Y entonces, sentía cansado de tanto lidiar con tantos problemas, como es el reino animal. Y tenía un hijo que estaba joven, fuerte, y entonces dijo, bueno, le voy a entregar el reino a mi hijo y que ahora se encargue él de estos problemas y yo me voy a retirar. Y así lo hizo. Pero resulta que llegó una sequía y la sequía pues acabó con todo y nada más quedaba un charquito de agua ahí en la selva. El rey joven llegó, se acostó a un lado y se adueñó del charquito y no dejaba que los animales tomaran agua. Entonces el rey viejo estaba observando lo que estaba pasando y dijo, si no hago nada, los animales se van a morir. Y si se mueren, pues se acabó la jungla y dejamos de existir. Y creo que este joven rey no va a hacer nada al respecto, así que yo voy a hacer algo. Vio que a lo lejos había unas montañas verdes y pensó, tal vez al cruzar estas montañas voy a encontrar agua. Y si encuentro agua, pues entonces voy a llevar a los animales. Y así lo hizo. Caminó día y noche y después de días cruzó las montañas y encontró un río de agua cristalina. Se acercó para tomar y escuchó unos quejidos como buen rey, pues se acercó para ver qué estaba pasando. Y al acercarse vio que era un cocodrilo que estaba tirado a lo largo del río, llorando. Y le dijo, cocodrilo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? El cocodrilo le dijo, no sé. De pronto los animales no han querido venir aquí a platicar conmigo y me siento solo. Tan solo que me siento triste. ¿Y tú sabes por qué no han venido los animales? Preguntó el rey. Y el cocodrilo le dijo, no, no sé. Entonces, déjame preguntar. Y se fue. Y el rey empezó a preguntar. Se encontró a la cebra, al venado. Y entonces les preguntó. Y en el momento que el león dijo, me encontré al cocodrilo. Decían, uh, el cocodrilo. ¿Y qué tiene el cocodrilo? Preguntaba el león. Oh, es que cuando nos acercamos para tomar agua, hace unos rugios muy feos que nos asusta. Y cuando alguien se acerca al río y se descuida, pum, se lo come. Y entonces todos los animales le contaron lo mismo al león. Entonces el león regresa a buscar al cocodrilo y le dice, cocodrilo, ¿será que tú has hecho algo por lo cual los animales se han alejado de ti? Y el cocodrilo dice, yo soy incapaz de hacer algo malo. Dice, bueno, es que los animales me dijeron que cuando se acercan para tomar agua, haces unos rugidos tan feos que los asustas. Y si alguien se acerca para tomar agua, pum, te lo comes. El cocodrilo se pone pensativo y dice, oye, es cierto. Fíjate que no me había puesto a pensar en eso, pero ahora que me lo dices, me doy cuenta. Total, al final el cocodrilo se hace bueno, promete que no va a comerse a los animales. Y ustedes saben que no cumplió con su promesa. El hecho es de que muchas personas son así, como el cocodrilo. Hacen las cosas y no toman responsabilidad. Y alguien necesita decírselo. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución es de que le diga a usted clara y directamente a la persona que no está siendo responsable con lo que se comprometió, con lo que dijo o con lo que hizo o dijo, que es tiempo de que se haga responsable. Que esto no puede continuar. Porque, ¿quién está siendo lastimado? Está siendo lastimado la persona que no cumple con su responsabilidad, la persona que victimiza y las personas que le rodean. Entonces, todos son afectados. Y entonces, la única forma en que esto puede acabar es que usted diga, esto no puede continuar. Y si es necesario invitar a otras personas para hacer lo que hicieron los animales, de decir, esto es lo que está pasando, hágalo. Si su vida está en riesgo, está en peligro, envuelva a la policía. Porque a veces se necesita un sistema para acabar con esto. Así que, esperamos que este tema le haya ayudado y que tenga estas resoluciones del año 2018, las lleve a cabo y que tenga un año feliz. Y ya saben, estamos aquí para servirle y que tengan un buen día.